Como siempre, como todos los jueves, le agradezco muchísimo al diputado federal Fernando Manzanilla, vicecoordinador de Encuentro Social en la Cámara Baja, que este día nos permita platicar de temas interesantes. Fer, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y muchísimas gracias. Gracias a ti, Tocayo. Gusto en saludarte. ¿Me escuchas bien? Te escucho bien, Tocayo. Yo sé que estás en la plena chamba y por eso más todavía doble agradecimiento. Oye, Fer, este lunes presentaste un punto de acuerdo en la Cámara Baja de un tema que es muy sensible para los poblanos, que es el tema de la reconstrucción de viviendas, escuelas, hospitales, edificios públicos e históricos que fueron dañados por el sismo del 19 de septiembre de 2017. Desde la época del presidente Peña Nieto y en lo que va de la gestión del presidente López Obrador, se ha hablado de este tema y queremos ver que nos digas, pues, este asunto, ¿por qué tanto tiempo y tantos millones de pesos que no han podido recuperarse? Vamos a ver. ¿Se perdió la llamada? Tenemos. A ver, vamos a intentar recuperar la llamada con el diputado federal Fernando Manzanilla, porque es un asunto importante. Él presentó este punto de acuerdo precisamente para acelerar los trabajos de reconstrucción y es que el fin de semana vino el presidente de la República y, pues, oficialmente estamos en el 70% de la reconstrucción, pero hay muchas cosas que están muy pendientes. Tocayo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y nuevamente gracias. Gracias a ti, Tocayo. Disculpa, ahí se cortó. Efectivamente, el presidente de la República visitó el estado el fin de semana que pasó y el motivo fue el aniversario de los sismos de septiembre del 85 y de 2017. La intención que tenía el presidente pusiera a revisar los avances que tenía el programa de reconstrucción. Tenemos que recordar que el 17, perdón, el 19 de septiembre del 2017 hubo un sismo un poco superior a los 7 grados Richter en los límites entre el estado de Morelos y el estado de Puebla, Tocayo, y bueno, hubo daños bastante severos. En el caso de Puebla, al menos 45 personas perdieron la vida. Hubo una declaratoria de desastres naturales en 112 municipios. Las zonas con más daño fueron la zona de Izúcar, de Matamoros y la zona de Atlixco. Hubo otros municipios muy afectados, pero bueno, esos fueron los más afectados. Y en aquel entonces se creó una comisión estatal, Comisión Estatal para la Reconstrucción. La intención de la comisión era canalizar todos los recursos y coordinar el ejercicio, ejecución de todos los proyectos de reconstrucción. Poco después, un año después del Congreso local que entra en 2018, arma una comisión especial para el servidimiento de las labores de reconstrucción. Entonces, son dos órganos que ya han estado. Sin embargo, después de tres años o a tres años de distancia, los resultados y el progreso todavía no son del todo positivos, no son tan favorables. De un poco más de dos mil escuelas, dos mil doscientas escuelas, alrededor de mil ochocientas han sido reconstruidas. De más de siete mil hogares serán unos dos mil setecientos que ya fueron reconstruidos. El resto no. De los templos, más o menos la mitad han sido reconstruidos. Digamos, el resto de ellos no. Quedan muchos edificios históricos, hospitales. El hospital aquí en la capital de San Alejandro, un hospital muy grande del Seguro Social, pues sigue sin ser reconstruido. Por esa razón, yo presenté, aprovechando justamente la visita al presidente, aprovechando que recordábamos esa fecha de septiembre de 2017, presenté un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados, en el que se exhorta al gobierno del Estado a tres cosas. Primero, a que se presente un informe de cuáles son los avances en la reconstrucción y cuál es el estatus que tenemos aquí en la entidad y que se informe cuáles son los recursos tanto federales como estatales que se han canalizado a la reconstrucción. En segundo lugar, que tratemos de continuar, en su caso, acelerar los trabajos de reconstrucción de todo lo que está pendiente, de hogares, de escuelas, de hospitales, de centros de trabajo, para que podamos avanzar lo más rápido posible. Por ejemplo, ahorita los colegios no están en funcionamiento porque los niños no están yendo a la escuela. Sería un buen momento, por ejemplo, de atender a las escuelas justamente que siguen dañadas. Y en tercer lugar, que se retomen los trabajos de la Comisión Estatal para la reconstrucción, que era esta comisión que se creó un poquito para coordinar los esfuerzos desde el gobierno del Estado con la Federación y dentro del gobierno del Estado con todas las dependencias y con todos los municipios. Entonces, pues, de eso se trata. Tocayo, mes de septiembre, pues, es mes para recordar los sismos, la visita del presidente de Masco para ese propósito. Y creo que es un buen momento de poner, digamos, un... Pues, podemos ir un alto en el camino. Sabemos que hubo avances, pero sabemos que ya pasaron tres años y hay muchas cosas todavía que no se han realizado. Tocayo, el tema es ese, porque recursos se han anunciado varias veces que vienen. Bueno, el presidente de la República incluso hablaron de una cantidad muy importante de millonarios de inversión por parte del subsecretario de Sedatu. En fin, voluntad parece que hay, recursos hay, pero algo pasa que no se puede avanzar en esto. Creo que por ello es importante tu llamado a acelerar la reconstrucción. Mira, al menos lo que necesitamos saber es qué se ha hecho. O sea, es un buen momento para poner, digamos, un alto en el camino y hacer un recuento. Desde el principio, ¿qué es todo lo que se hizo? Siempre cuando hay un desastre de esta naturaleza se le levanta un padrón. Es el padrón que se manda al Fonden, al Fondo de Desastres Naturales, que ahí, digamos, vino el recuento de todo lo dañado y de todo lo que se tiene que reconstruir. O sea, desde ahí empezar a hacer un historial de qué es lo que se tenía y después en qué sí se avanzó y en qué no se avanzó. Y de lo que no se haya avanzado, digamos, qué cosas podemos nosotros empezar a prever hacia adelante. Recordemos que ahorita en un mes, mes y medio, más o menos, vamos a estar aprobando el presupuesto de egresos de la federación, es decir, el presupuesto del gobierno federal. Pero también después de eso, digamos, a lo mejor en dos meses, dos meses y medio, el Estado estará aprobando a su vez su presupuesto. Entonces, es un buen momento para ver qué recursos se necesitan para continuar. Es cierto que estos temas, que no son de un momento a otro, pero ya después de tres años, que es lo primero que tendríamos que tener. Yo creo que por eso es un informe, ver dónde están los parados y cómo le vamos a hacer hacia adelante para concluir. Bueno, por lo pronto hay familias. Nosotros elaboramos un reportaje en días pasados donde hay familias que siguen viviendo a la intemperie o con sus familiares y bien les va, porque sus casas están derruidas. Así es que son pendientes importantes y, como dices, que se pueden contemplar en el presupuesto. Y precisamente para hablar del presupuesto, diputado Fernando Manzanilla, ¿qué panorama se tiene ya después de casi tres semanas de que llegó el presupuesto? Que me imagino ustedes que conocen del tema, están abocados precisamente a desmenuzarlo y a saber cómo se puede utilizar, qué es lo que se debe aprobar y qué ajustes se pueden hacer, porque precisamente por ello pasa a la Cámara de Diputados. Efectivamente. Ahorita entra a las comisiones, entra a las comisiones, entra a la Comisión de Hacienda, todo lo que es la parte de ingresos. Desde ahí se tendrá que aprobar lo que es una, la propuesta de ley de ingresos, que la aprueba la Cámara y la manda al Senado. Ahí eso todavía está en discusión, todavía se tiene, pues, según, si no recuerdo mal, unas tres semanas para ser aprobada, mandarse al Senado, y a finales de octubre el Senado tendrá que aprobar esa ley de ingresos y ya no la regresa. Mientras tanto, el presupuesto, pues, va un poquito también siendo realizado en la Comisión de Presupuesto. Realmente se detona el trabajo mucho una vez que tenemos ya la parte de ingresos, porque eso es lo que acaba topando, eso es lo que acaba, digamos, dándonos cuál es el margen que vamos a tener. Eso es a partir del último día de octubre y después tenemos 15 días ya para terminar de acomodar el presupuesto. Lo que tenemos en el presupuesto, yo lo he comentado, es que, pues, tenemos menos recursos para estados y municipios. Hay alrededor de 100 mil millones de pesos menos que van a estados y municipios y eso implica que los estados y los municipios, bueno, en primer lugar, ojalá podamos hacer un esfuerzo ahora para poder, digamos, generar algunos recursos adicionales. Esos recursos, pues, no necesariamente implican ingresos adicionales, pudiera ser también elevar un poquito el déficit fiscal, es decir, la diferencia que hay entre ingresos y gastos que ahorita se está estimando en cerca del 2%, elevarlo un poquito, o endeudar un poquito, digamos, a las finanzas públicas. ¿Por qué? Porque, pues, estamos en un año complicado. Es un año que, digamos, el que viene donde vamos a tener, pues, muchos de los efectos no solo de salud, sino principalmente económicos, de todo lo que hemos estado viviendo, y, bueno, pues, es importante que haya recursos adicionales para poder apoyar en las regiones y también para poder apoyar, pues, a desempleados, poder apoyar, digamos, a las micro, pequeñas empresas y demás. Al margen de eso, es importante también que los estados vayan viendo algunas alternativas donde a través de recaudación propia puedan fortalecer, digamos, su sistema de ingresos y puedan ir sustituyendo un poco esos recursos que ya la federación no les va a estar dando. Recordemos que la federación empezó a aumentar, el gobierno federal empezó a aumentar mucho la cantidad de dinero que iba a los estados a partir de, por ahí, del año 95, 96, de época aquí del gobernador Bartlett. Empezó a haber mucho dinero a estados, a municipios, y de ahí fue una, una, digamos, un incremento permanente hasta ahorita. Ahorita vamos a vivir, digamos, ya una época, pues, podríamos decir, un poco más de vacas flacas y los estados, los municipios, los gobiernos locales, como pasa en muchas partes del mundo, van a tener que ver cómo empiezan a fortalecer un poco más sus ingresos. Aún así, ¿qué veo yo? Yo veo un presupuesto que tendrá un foco muy importante en materia de salud. Necesitamos tener suficientes dineros para cubrir todo lo que tiene que ver el sector salud y fundamentalmente, desde luego, garantizar la compra de la vacuna, digamos, contra el coronavirus una vez que esté ya disponible. Necesitamos también tener una cantidad importante para apoyos en lo económico. Y eso puede ser desde programas sociales, que son programas importantes para el presidente, pero también ver qué tipo de programas pueden ayudar, digamos, a desempleados o ayudar a pequeñas y medianas empresas que le están pasando mal. Y también, en tercer lugar, pues mucho, digamos, un foco importante, ojalá, en la parte de seguridad pública. ¿Por qué? Pues porque todo el entorno económico lo que va a generar, pues es que vaya descomponiéndose un poco la parte de seguridad pública y que vaya incrementándose la incidencia delictiva. Tenemos ahí una preocupación, los municipios van a tener menos recursos de lo que se llamaba este fondo Fortaseg, que era un fondo, digamos, para fortalecer a los gobiernos locales en materia de seguridad pública. Ese recurso ya no está. Entonces, pues ojalá podamos generar algunos recursos adicionales de otras bolsas pues para complementarlos porque son recursos, en el caso de Puebla hay varios municipios, por ejemplo, que tenían recursos de eso y son recursos que utilizan para patrullas y para, digamos, equipamiento para este complemento y una serie de temas que son importantes para fortalecer la seguridad pública en los municipios. Entonces, ese es el panorama general y seguramente, bueno, pues conforme vayamos avanzando iré teniendo algunas noticias adicionales que te iré informando en este espacio. Pues, Tocayo, ahí está el tema, es que el tema del presupuesto es tan, tan importante porque de ello depende mucho la situación del país, cómo gaste el gobierno federal en este caso y el próximo va a ser un año complicado pero además hay elecciones también, Tocayo. Efectivamente, hay elecciones o al menos eso esperamos, que hay elecciones en tiempo y forma y bueno, es un año que no pinta fácil en lo económico, yo digo que es un año que será como este también complejo en lo económico para absolutamente todos, para los gobiernos, para las empresas, para las familias y tendremos que hacer un esfuerzo importante. Hay una discusión ahí relevante porque más o menos la cantidad de recursos que se le quitaron a los estados y a los municipios que son como 100 mil millones están yendo a programas prioritarios del presidente, a los tres principales que es el aeropuerto, el tema de la refinería de Dos Bocas y el tema del Tren Maya. Entonces, hay alguna discusión ahí de si realmente esos temas son prioritarios ahora o no y seguramente es algo que en la Cámara se va a ventilar. Claramente el Ejecutivo ha comentado de esos proyectos ya de tiempo atrás, son proyectos digamos seccionales que él trae y por eso él desea seguir avanzando. También algunos puntos de vista diferentes dicen bueno pues a lo mejor podemos esperar en un año que después iba a ser difícil esperar y reducir un poco el dinero que va a eso y destinarlo a otras cosas que también son prioritarias. Pues a lo mejor no de grandes proyectos de infraestructura sino de resolver los temas un poquito más puntuales que van a estar afectando a la población. Pensemos temas de alimentación, temas de desempleo y asuntos de esa naturaleza. Seguramente el presupuesto tendrá su discusión. Sí te quiero decir que dentro de lo positivo que yo veo en esta propuesta pues es que es una propuesta que balancea dentro de todos los gastos y los ingresos no está siendo digamos recursos que no tengan un soporte de ingresos la intención no es endeudar al país porque eso nos puede generar problemas para después pero bueno también es cierto que tenemos que tener en épocas complicadas pues al menos los recursos suficientes para poder hacer frente a las épocas difíciles que nos va a tocar vivir y me refiero pues fundamentalmente yo creo que el año 2021 será un año difícil este lo ha sido y el próximo pues seguramente también lo será porque la actividad económica no llegará todavía a los niveles que teníamos antes de esta crisis de la pandemia. Diputado Fernando Manzanilla Vicecoordinador de Encuentro Social en la Cámara muchísimas gracias como siempre por esta colaboración. Gracias a ti Tocayo un fuerte saludo a ti y a la auditoría. Gracias un fuerte abrazo.